Aprenda a reconocer correctamente el texto de una imagen con Tesseracti o CREFEDER. Muchos de ustedes ya deben conocer los programas de reconocimiento óptico de caracteres, o CREFEDER. Si es así se han topado con algunos que no reconocen caracteres propios del idioma español como la ñ, la tilde entre otros, ñ, o con acento agudo. Ahora gracias a Tesseracti y al paquete Tesseracto Crespa podremos reconocer dichos caracteres y veremos como tratar ciertas imágenes donde los niveles de color o píxeles no son los correctos. Primer deberemos instalar los siguientes programas, Tesseracto CREFEDER. En Debian les aconsejo instalarlos sin instalar los softwares recomendados, sudo apt-get, no install recommends install o CREFEDER Tesseracto Crespa Tesseracto CREFEDER. Si contamos con una imagen, documento escaneado, en el cual la letra sea elegible será posible reconocer el texto en un 90% aproximadamente de los casos. Las tablas no serán reconocidas, si la imagen tiene dos columnas este automáticamente reconocerá primero una columna y luego la otra para mantener el orden del texto. Existen dos formas de reconocer el texto, una mediante la línea de comandos en una terminal o mediante OCRFEDER, esta última requerirá más tiempo de procesado, método de línea de comandos, Tesseract, barra entrada, barra fichero, punto JPG, barra salida, barra fichero, punto TXT, LESPA, PSM3. Para la conversión de múltiples imágenes usaremos el siguiente comando, cd, barra carpeta, barra imágenes find, barra, name, asterisco, JPG, barra vertical sort, barra vertical will read file, dot Seract, dollar file, base name, dollar file, barra vertical set, s, barra, barra inversa, al null, asterisco, barra barra barra, txt, LESPA, PSM3, done, para unir los ficheros de texto resultantes en dicha carpeta usaremos el siguiente comando con el cual los párrafos quedarán unidos correctamente, cd, barra carpeta, barra imágenes find, barra, name, asterisco, txt, barra vertical sort, barra vertical will read file, docat, dollar file, barra vertical set, s, barra vertical acento circunflejo, dólar, barra vertical, almohadilla, almohadilla, barra vertical g, barra vertical tr, barra inversa n, barra vertical tr, almohadilla, almohadilla, barra inversa n, mayor que mayor que texto guion unido punto txt, done, método con OCRFEDER, 1, abrimos el programa OCRFEDER, 2, editamos el motor dando un clic en herramientas, motores OCRFEDER, seleccionamos el motor SRACT y damos un clic en editar, y donde dice argumentos del motor cambiamos la secuencia de comandos por esta, dólar, imáje, dólar file, LESPA, PSM3 mayor que barra dev barra nul 2 mayor que barra dev barra nul, cat dólar file punto txt, rm dólar file dólar file punto txt, 3, importamos una imagen o una carpeta donde se encuentre en varias imágenes, 4, damos un clic en identificar documento, una vez identificado el documento se puede seleccionar manualmente que partes de este serán imágenes o texto, 5, antes de exportar el documento damos un clic en editar, editar página, seleccionamos la página deseada, la más usual es carta, letter, 6, para exportar el documento damos un clic en archivo, exportar, seleccionamos el formato de salida deseado, si el documento tiene imágenes les aconsejo usar el formato OTHTML, si es solo texto lo mejor es usar el formato texto plano txt, esto no acaba aquí porque existen muchas fotocopias cuya calidad no es la adecuada, para reparar estas usaremos el GIM y el filtro repujado, este proceso puede ser lento, 1, abrimos la imagen con el GIM, 2, damos un clic en filtros, distorsiones, repujado, seleccionamos la casilla mapa de relieve, ajustamos los niveles de azimut a 162,25 aproximadamente, elevación a 88,73 y profundidad en 6 o 3, guardamos la imagen con un 100% de calidad si es JPG, en exportar, nombre.jpg, opcionalmente pueden ajustar los niveles de blanco dando un clic en colores, niveles, auto, accidentally a un 30% de calidad trans, para que loonga el essas gremio, igualmente luz tan lateral del tamaño, esta zweiteефat hace sointérieur la imagen lanzada y la imagen que la imagen, increible conform directora de la imagen, es decir que puedes ayudar a que la imagen es Mission Area y bloquee en procedimiento, vaya de la imagen en stepping lado y en musica al final, вот el momento en de suowane el día 20%, unos intensos másiguitos en los cosmoses. afarñas, Gracias. 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 Gracias.